Ayer pudo ocurrir una tragedia de mayores proporciones, lo fue, pero se corrió con suerte. Fueron nueve vehículos los involucrados en este accidente provocado por una tolva sin frenos en el Boulevard Las Torres, en su cruce con Boulevard Campestre. Para platicarnos más de cerca todo lo que ocurrió ahí, además las secuelas, está con nosotros Jorge Hernández, que ahí de primera mano estuvo observando ayer este grave hecho en la ciudad. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, Hernández, pues sí, efectivamente, pues ayer fue esta carambola no ocurrida a las once de la mañana sobre los cruces de prolongación campestre y Juan Alonso de Torres, una avenida, pues como sabemos, de alta fluidez vehicular, pues no, se sabe que el conductor de... Un nudo vial, además, y se acumulan muchos coches en los semáforos a cualquier hora. También, pues como nos enteramos de esto, pues que más o menos a las once de la mañana llegó el conductor conduciendo de sur a norte por la prolongación campestre y al parecer se quedó pues sin frenos, ¿no? Venía bajando de... Venía bajando como rumbo al libramiento, que es la dirección de norte a sur para llegar al bulevar Juan Alonso de Torres. Justamente cuando está el Starbucks, pues estaba el semáforo en rojo y, pues como podemos ver aquí en las imágenes, la tolva a toda velocidad se impacta contra los vehículos y llega cruzándose sobre un árbol y el camellón. De este hecho, pues, se arrastró a una jovencita voceadora de periódico que alcanzó a sobrevivir de una manera, pues... Milagrosa. Milagrosa. O sea, yo estuve viendo el video anoche varias veces. Es una cámara de seguridad probablemente de ahí de la agencia BMW. Ahí arroja a la jovencita, es tan rápido, hay que verlo cuadro por cuadro. Al dar la curva por la inercia, ella sale, pero venía pegada a las llantas en alguna especie de recoveco enganchada en la grúa. Su mamá resultó herida, ¿no? Sí, también de este hecho, pues, hubo cuatro personas lesionadas. Si frenan un poco el video, no sé si se pueda, y vemos cuadro por cuadro, no es complicado. De este accidente, pues, hubo cuatro personas, las tres están estables y la única que tuvo, pues, lesiones así leves fue la repartidora de periódicos de 15 años. Y un fallecido. Un fallecido, un motociclista repartidor de nombre de Rogelio Fernando López Váez, de 30 años y vecino de la colonia Los Olivos. Simplemente, pues, este motociclista estaba esperando el semáforo en verde cuando pasó esta desgracia. Y, pues, después de esto, pues, el municipio implementó medidas, ¿no?, para prevenir este tipo de accidentes. ¿Qué decidieron? Sí, este, en lo que… Creo que ahí sí podemos ver, mira, observa esta parte, o sea, cuando da la curva ahí, de repente se ve como sale algo, ahí arroja la jovencita, en la curva. Yo no me lo explicaba porque ella no estaba ahí momentos antes, entonces, gracias a que se enganchó en el vehículo, no pasaron las llantas por encima de ella. Así es, solamente tuvo… Fue más el susto. La fractura, pues, que fue la de su pierna, no alcanzó a… pues, por suerte, no siguió con vida aquí. Sí, qué bueno. Digo, podría haber ocurrido una tragedia. En Guanajuato, capital, un accidente similar hace algunos años, una tolva se impactó con un camión urbano. Fue la tragedia de mayores proporciones. Aquí, no obstante la intervención de nueve vehículos, la gente ahí más o menos corrió con suerte y solo el motociclista que estaba más expuesto falleció. Sí, y pues, el municipio implementó, pues, varias medidas de seguridad tras esto. Una de esas, y creo que la que más destaca es la prohibición de vehículos de transporte de carga pesada en el tramo de Boulevard Campestre, López, Anabria y Las Torres. Nos habla también de lo que es la instalación de reductores de velocidad y, pues, para tener un poco más claro lo que proponen, pues, vamos a escucharlo, el secretario de Seguridad. Tenerlo bien plasmado en lo que será nuestro reglamento. Segundo, la parte de vigilancia, la parte de señalización y la parte del trabajo transversal que nos ha pedido el alcalde, que no nomás va a ser con el área de la Secretaría de Seguridad, sino que todos vamos a trabajar a la parte, tanto obra pública, hablar, yo creo que es un tema que se tiene que estar planeando con desarrollo urbano, de qué manera se puede implementar cuando se realicen algún tipo de construcción y que, bueno, ya directamente lo plasmaremos con ellos. Pero por nuestra parte ahorita hay que entender lo que nuestra parte es preventiva. No queremos que vuelva a suceder un accidente. Al final de cuentas sabemos que es una situación mecánica de un vehículo que, de alguna manera, nosotros como autoridad, tenemos que prever con alguna señalización, con algún tipo de operatividad, que tenemos que estar permanente y alguna situación preventiva para que no vuelva a suceder. Jorge, ¿qué pasa con el conductor de la tolva? Pues el conductor es un hombre de aquí de León, de nombre Juan José, de 26 años. Esta persona, ayer eran versiones de que se había dado a la fuga, pero pues hoy autoridades ministeriales informaron que está detenido, pero que no ha declarado la... O sea, ahí mismo en el momento de los hechos fue detenido. Sí, fue detenido, pero pues por el momento del tráfico y la ofensa de gente que se juntó, pues fue imposible saber quién era quién. Y había versiones de que había corrido, pero hacia el Boulevard Las Torres. Sí, esta persona en caso de que se... ¿Propiedad de quién el vehículo? Este para una empresa particular de entrega de arena aquí en la ciudad. Un transportista de materiales de construcción. Muy bien. ¿Algo más, Jorge? Pues en caso de que los peritajes digan que esta persona tuvo la culpa en este hecho, pues va a ser consignado por los delitos de homicidio culposo y los daños de los nueve vehículos implicados. Sí, fue falla mecánica, ¿no? Sí, son partes de la investigación de las autoridades que determinaron. Muy bien. Ahí están las cosas. Pues ya había ocurrido un accidente. Un accidente similar en enero también, donde un camión con material de construcción se quedó también sin frenos. No se tomaron medidas esa vez. Esperamos que esta vez sí se respeten las medidas que están anunciando. Pues sí, una de esas, el cierre para los transportes pesados. Que mire, pero no es solución, porque si se van por el Boulevard de los Insurgentes, que también tiene pendiente, igualmente un vehículo sin falla. La solución sería revisar este tipo de vehículos que pasen revistas mecánicas y que trabajen sólo los que estén en buenas condiciones. Pero bueno, ahí está el ayuntamiento tratando de reaccionar de alguna manera. Gracias, Jorge. Gracias, señor.